Muchas gracias, equipos. Estamos con Jorge Vierna, el expresidente de la Fundación Noa Diversa y que están montando una campaña solidaria. Hola, Jorge, comentanos acerca de esta campaña. Muy buenos días. Bueno, gracias por recibirme. Estoy... Sí, la campaña tiene que ver con la reparación, en cierta forma, y arreglos en la Casa de la Diversidad que dimos apertura hace dos meses en el barrio Mariano Moreno, calle Cuba 1160. Y bueno, contamos por lo pronto con una habitación para personas de extrema necesidad o vulnerabilidad que necesitan de algún tipo de contención, sobre todo alojarse, más que nada para la gente que viene del interior por cuestiones de salud o por asuntos legales o por denuncias que se acercan a veces, necesitan acercarse a la oficina para recepcionar las denuncias. Y bueno, le estamos brindando por pronto dos camas. Y bueno, necesitamos también arreglar dos habitaciones, una que sería para condicionar para otras camas, para compañeros que necesiten, y otra para la oficina central donde van a atender el equipo psicoterapéutico social y también los abogados y todo el grupo de contención que también está trabajando ya. Y bueno, dentro de la casa funcionan una serie de grupos o áreas, como ser el área de salud que trabaja con personas que vienen con VIH, brindando también contención y asesoramiento. También hacemos consejería en lo que es en salud sexual integral. Estamos trabajando con un equipo de psicólogos, psicoterapéuticos, y también está el grupo o el área de juventud, el área de deportes. Digamos, todas estas áreas o sectores se van a distribuir para trabajar durante todo el tiempo, el período, coordinadamente, digamos, de acuerdo a los días que cada uno programe para brindar atención y sobre todo las reuniones. También estamos brindando capacitación, charlas, talleres. Y los días sábados estamos trabajando con el grupo de contención en lo que tiene que ver con reciclado, por sobre todo, de botellas o todo lo que tiene que ver con plástico para hacer máscaras y macetas para vender y recaudar fondos también, porque a veces necesitamos de otros insumos, como ser fotocopias o algunos trámites para poder... O a veces también ayudamos a los compañeros con los pasajes. A veces necesitamos este tipo de, digamos, sobre todo alguna caja chica, sobre todo lo que tiene que ver con lo económico. El material que necesitamos por lo pronto para lo que tiene que ver el arreglo de la casa, sobre todo las paredes, porque es una casa antigua que nos han brindado. Estamos alquilando a un precio bastante accesible, digamos, que cuenta con cuatro habitaciones y una cocina grande, digamos, y un patio interno. Cemento, seis bolsas de cemento, arena, cinco bolsas de arena fina, enduidos, cables para hacer algunos barriles en lo que tiene que ver la electricidad de la casa, una llave térmica o algún... no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, también necesitamos sillas, mesa para... una mesa para la cocina, porque hay compañeros que a veces van a la mañana, que salen de hacerse estudios médicos y les ofrecemos un té, un café, eso. Por lo pronto nos estamos manejando con una pava eléctrica, por eso es que estamos pidiendo también una garrafa. Hemos conseguido un anafe prestado, donado mejor dicho, y bueno, necesitamos una garrafa para poder este... por ahí, qué sé yo, a veces hasta cocinar, porque hay chicos que a veces se quedan hasta después del mediodía para hacer trámites a la tarde. La gente que tenga estos elementos y pueda acercarlos, ¿va hasta la casa? Sí, puede acercarlos a la casa, repito, Cuba 1160, o bien comunicarse por teléfono al 388-433-9855. Por lo pronto somos pocos por el tema de la pandemia los que estamos trabajando, porque la mayoría de los miembros de la organización son del interior, pero bueno, también estamos ahí, a veces salimos a hacer trámites de algunos compañeros del interior, sobre todo para turnos o acompañamos a los abogados para que puedan hacer las denuncias, porque articulamos con distintos organismos del Estado y organizaciones de derechos humanos también. Y bueno, quiero aclarar que la Casa de la Diversidad está abierta no solo a los miembros de Nova Diversa, que somos más de 60 en toda la provincia, sino también a toda la comunidad, a todo el colectivo, madres y familiares, también hay un grupo de madres y familiares que está ayudando y colaborando con la casa, y se van a reunir también. Así que todo aquel que necesite algún tipo de ayuda, por lo pronto contamos todavía con mercadería, pues hemos recibido bolsones de la Federación Argentina, porque ahí también funciona la oficina de la Federación Argentina LGBT, somos miembros de la Federación, entonces estamos entregando mercadería que nos han hecho llegar desde Buenos Aires. También, bueno, estamos trabajando por sobre todo muchísimo en lo que tiene que ver la contención, repito, hay muchos compañeros que la están pasando bastante mal por el tema de la pandemia, así que bueno, de alguna manera estamos brindando este tipo de ayuda, de pares, entre pares, por eso es que también contamos con el apoyo de las madres, que a veces se acercan, o se acercarían si es necesario, si algún padre o algún familiar lo requiere.